Hola chiquis, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a dar mis tips de cómo sobrevivir al primer trimestre de embarazo. Hola, mi hija no he sobrevivido a la guerra. Ya sé que no he sobrevivido a la guerra, pero os aseguro que con estos tips creo que si estáis teniendo un primer trimestre o un embarazo malo vais a llevarlo un pelín, un pelín mejor. Porque de verdad yo fui de las que busqué mil vídeos para llevarlo lo mejor posible porque ya sabéis que mi primer trimestre ha sido horrible. Que por cierto tenéis un vídeo en el que cuento todos los detalles de por qué mi experiencia fue tan terrible. Y lo tenéis aquí abajo, que os lo dejaré, no sé si lo pondré por aquí arriba, pero aquí abajo lo tenéis fijo mi vídeo. Y voy a empezar a contar cuáles fueron mis trucos. Esto no tiene un orden en concreto, pero os voy a ir diciendo las cosas más o menos que las tengo aquí apuntadas de chuleta que yo antes no me hacía chuletas de nada. Ahora sí, ahora necesito chuleta guión de todo porque tengo que decir que la memoria la tengo regular. Y eso también es un síntoma, por así decir, del embarazo, cosas que han cambiado. Que también os tengo pendiente de hacer un vídeo de qué cosas han cambiado en mí, tanto físicamente como emocional y anímicamente. Pero ahora vamos con los tips para el primer trimestre. Para que no lo pases tan mal como lo pasé yo. Cojines. Esto parece una tontería, pero de verdad, lo más importante en el embarazo es tu comodidad. Y si tienes que sentarte sobre cinco cojines, te sientas sobre cinco cojines. Y si tienes que dormir sobre diez almohadas, duerme sobre diez almohadas y no pasa nada. Yo tengo que decir que es que necesito hasta un cojín para poner la mano una encima de otra. En fin, necesito como estar como súper acolchada y tengo un rincón en el sofá del salón. Que tengo un cojín para sentarme encima del mismo sofá. Que no está duro, pero a mí me resulta que está duro. Luego tengo otra almohada de estas largas justo pegada al sofá. Como para envolverme ahí y poder apoyar la espalda. Y luego tengo otros cojines más pequeños puestos por aquí para estar más herida. O sea, es un caos, pero os aseguro que funciona para llevarlo una mejilla mejor. Un cuenco. Sí, hija, sí. Un cuenco para vomitar. Sé que suena así muy tal, no sé qué, como que eso es algo muy normal. Pero yo os aseguro que yo era de las que de repente me levantaba corriendo, iba no sé qué a vomitar tal. Os aseguro que si tenéis un cuenco a mano os va a ser todo mucho más fácil. Yo sé que suena muy asqueroso, pero yo cogía un cuenco de estos así grandes, una palangana, ¿vale? De toda la vida. Y lo llevaba siempre conmigo. O sea, si estaba en la habitación, lo tenía en la habitación, si me iba a la cocina, a donde fuese. El cuenco, conmigo, siempre al lado. Porque sinceramente, cuando estás así revuelto, encima levantarte de pieza, ir al baño corriendo, al final lo echas por el camino muchas ocasiones. Que también me ha tocado echarlo por el camino. Pero una vez tenía el cuenco, pues oye, como que lo llevas mejor. De verdad, os lo digo, que parece una tontería. Pero yo tenía mi cuenco y vomitaba, vomitaba, vomitaba. Y cuando ya, pues, no sé, vomitaba tres o cuatro veces, que ya no iba a vomitar más en ese momento. Pues ya tranquilamente iba, lo tiraba al váter, lavaba el cuenco y otra vez vuelta a empezar. Y la verdad, que mano de santo. Que os digo que parece una tontería tener un cuenco a mano, pero mucho mejor. Tiritas. Os lo dije en mi anterior vídeo del primer trimestre. Yo me ponía tiritas para no oler. O sea, para que no me llegaran tanto los olores, que a veces te llegaban igual. Pero bueno, yo para poder salir medianamente de casa, me ponía una tirita de estas de las heridas. Así puesta en la nariz, como a modo pinza. Y bueno, por lo menos no olía tanto. Y me iba bastante, bastante bien. La verdad, bastante bien. Yo, de verdad, que os recomiendo tener tiritas a mano. Sobre todo si, yo que sé, a mí me da mucho asco el café, olores así fuertes. No lo soportaba. Y a día de hoy el café y el pollo todavía nada de nada. Pero ahora ya, pues, como que lo tolero un poquito. Pero en ese momento, o sea, tú bajas a la calle y ves siempre cafeterías, casas que se acaban de hacer el café por la mañana, etc. Y eso huele, que es tan intenso que molesta tanto que la tirita, te aseguro, que te soluciona mucho, mucho. El tema de las comidas, yo casi, o sea, comía súper poco. Pero comer comida fría os puedo asegurar que ayuda por mil, ¿vale? Por mil. Y sobre todo, si tenéis nociones muy seguidas, intentad comer purés y cosas que sean, aunque suene asqueroso, que sean fáciles de vomitar. Porque al final, yo comía muchas veces cosas ya con miedo porque decía, madre mía, vomitar arroz es muy desagradable. Ojalá no os pase nunca, pero es muy desagradable. Bueno, y ahora os voy a enseñar un producto al que estoy dando bastante uso ahora que paso un poquito más tiempo fuera de casa. Y sobre todo, para los que las vacaciones, para todo en general, yo creo que es algo indispensable. Recientemente nos hemos comprado un coche y además nos ha venido súper bien para dejarlo en el coche. Y por si acaso se nos olvida en alguna ocasión cargar el móvil, porque en sí no tenemos cargador como tal de coche. Y bueno, os voy a enseñar un producto que es de la página web de Aliexpress. Ya sabéis que trabajo normalmente con ellos. Y aquí abajo os voy a dejar el link al producto, todos los enlaces, los descuentos diferentes. Y por aquí por la pantalla no son donde os dejaré, también os dejaré más el cupón de descuento para que lo tengáis en cuenta. Por si lo queréis usar, que siempre viene muy bien la verdad, porque yo por lo menos compro bastante en Aliexpress. Lo que es enseñar es esta batería externa de aquí. Hace mucho tiempo se hicieron como muy virales y yo creo que todo el mundo tiene una batería externa. O sea, ya fuera de estas más pequeñitas o más grande. Pero cada vez, perdón por el sonido, cada vez tengo que decir que las hacen de mayor capacidad. Y eso, oye, a mí por lo menos me encanta. Perdonad que estoy sudando, pero tengo bastante calor. Y no sé por qué, porque hoy es de los días que menos calor está haciendo. Pero bueno, ya sabéis, el embarazo nos tiene locas, ¿vale? Las que estéis embarazadas hayáis estado, ¿me entendéis? Y bueno, viene así presentada y esta en particular es de 20.000 mAh y lo que hace es cargar el móvil súper rápido. O sea, ya no súper rápido, sino que tiene carga para unos 4 dispositivos más o menos. Tened en cuenta que más o menos una batería de un móvil suele tener en torno a unos 3.000 de batería. Así que, viene para cargar bastantes teléfonos. Y sin más, viene así presentada. Es así. La verdad que el diseño a mí me resulta bastante chulo y elegante. Eso sí, pesa un poquito. Pero bajo mi punto de vista, no es algo que vayas a llevar en el bolso siempre. Porque no vas a tener que cargar 4 móviles o 3 móviles todos los días. Pero si, por ejemplo, os vais de viaje o a la playa a pasar el día, yo que sé, no sé, se me ocurren mil historias, ¿vale? Donde la podéis llevar o hacer una excursión que necesitéis, pues lo podéis usar y es bastante, bastante útil. Luego trae aquí los puertos USB y aquí depende del teléfono que tengáis. Que digo teléfono porque es lo más habitual, pero también os puede valer para cualquier dispositivo que se cargue con alguno de estos USBs. Y luego simplemente prendemos el botón y aquí nos aparece, que en este caso tiene un 74%, el porcentaje de carga que tiene actualmente lo que es el aparato. Para así saber, pues, cuando tenemos que cargar el aparato o no. Está súper bien y de verdad espero que os guste y ya sabéis, os dejo aquí el link y que lo podéis consultar, que creo que tienen más modelos. Y ya os digo, o sea, ahí aparece que está cargada, de hecho me ha llegado cargada directamente porque primero quería grabaros el vídeo y ya me la llevaré al coche. Pero estamos muy contentos porque es un buen producto y además 20.000 miliampellos son muchos, así que os da para cargar muchas veces vuestro teléfono. Seguimos con el vídeo. Esto lo apunté, pero vamos, en general evitar pasar cerca de bares, restaurantes, ir a comer fuera, cosas así y evitarlo. Porque si estáis así, a mí en cuanto me venía un olor me entraba la arcada, o sea, no lo podía evitar. Y a veces bajaba al supermercado, pues porque tenía que bajar, no me quedaba otra que bajar y de camino simplemente ya 3 o 4 arcadas y cuando llegaba me encontraba super mal y me ponía a vomitar. Os aseguro que esas cosas si lo podéis evitar en la medida de lo posible sería lo mejor. Otra cosa indispensable, no paséis hambre. Ojo, que yo muchas veces me levantaba a lo mejor a las 4 de la mañana, es verdad que ahora ya es un trimestre que no tengo estos achaques de hambre, pero a las 3 o 4 de la mañana como con el estómago vacío hay una sensación muy sagrada de voy a vomitar si no como nada. Y de verdad me ponía a comer fruta, me ponía a comer yogur, es lo que sea. Ahora, cuando empecé a comer más de seguido, porque decía, mira, aunque lo vomite, me voy a tomar un puré, luego me voy a tomar un yogur, ahora un vaso de leche, ahora una galleta. Así poquito a poco, haciendo más comida durante el día para entretener al estómago, como se suele decir, me iba muchísimo mejor. Y había días a lo mejor que no podía dormir por la mañana, o sea por la noche ni por la mañana, y me levantaba, desayunaba y luego ya me volvía a acostar y me dormía al menos una hora, hora y media. Así que eso era mucho mejor y os aconsejo que no tengáis el estómago vacío mucho tiempo. Duerme si lo necesitas. Ojo a esto, ¿vale? Que yo había tardes que decía, vale, quiero llegar con sueño a la noche porque luego por la noche las paso regular y tal. Pero al final, de verdad, estaba así sentada a lo mejor y venga, y los ojos, venga, que me duermo, venga, que me duermo. Y al final me metía en la cama y me dormía. ¿Que te duermes media hora? Media hora te has dormido. ¿Que te duermes una hora? Bien. ¿Que te duermes tres? Pues bien también. Porque al final del cuerpo lo importante es que descanse, ¿vale? Si estás embarazada, necesitas descansar. Es importantísima, importantísima para sobrevivir al primer trimestre de embarazo. Acepta tu cuerpo. Y esto lo digo porque de repente vas a verte cambios, vas a verte a lo mejor engordas, depende, cada embarazo es un mundo y cada cuerpo es un mundo también. Pero vas a ver cambios sí o sí, ¿vale? En el pecho y tal. Y es muy importante que lo aceptes, que pienses, como al menos pienso yo, que todo eso es parte del proceso y que cuando acabe ese proceso, pues ya si quieres te pones las pilas, te vas al gym, haces dieta o respetas tu cuerpo y que tu cuerpo volverá a su inicio. O sea, todo vuelve a empezar y ya verás que todo va genial, ¿vale? Lo importante en este momento es el bebé, que el bebé esté bien, que el bebé esté sano y ya está. O sea, creo que sin más. Ya lo último que os digo es bebe agua si tienes náuseas. Sé que suena muy así porque cuando alguien tiene náuseas, pues lo último que le apetece, sinceramente, es beber agua. Pero, de verdad, es peor no tener que echar, o sea, no tener que vomitar y estar como con la arcada ahí, pum, 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 pum. Yo es que cogía muchas veces y estaba en la cocina y era en la nevera y venga las arcadas, venga, vomitar. Y como no tenía nada porque era por la mañana, se me hacía súper desagradable, me sentía súper mal. Y cogía, incluso con la arcada, me metía un vaso de agua así de golpe y sí que a veces se me cortaba y otras veces seguía vomitando, pero ya vomitas el agua. O sea, es mucho más llevadero si bebéis agua. Además, otro consejo, beber bastante agua para manteneros hidratados, hidratadas, y que no os entre tanto dolor de garganta, lo que vale. Y bueno, hasta aquí mis súper consejos que espero que os sirvan porque, bueno, a mí la verdad que me hubieran ayudado. Yo incluso llegué a tomar caribán y al final con estas pequeñas pautas y tal que me medio hice, porque al final cada uno pues se acaba conociendo a sí mismo, pues me fue bien. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!